A nuestro hermano Sergio, Sergio David, que va a traer la alabanza, que va a alabar al Señor con todo su corazón, con todo el pueblo. Yo creo que recibamos a Sergio David y a los elegidos con un fuerte aplauso. A ver las maritas de los chicos, venciéndolas en esta noche. Oh, sienta bien a mi canción, oh, con tu luz de mi mano, te voy a decir que dentro del Señor, se ve que en un momento me va, y tú para la visibilidad hay un muerto que te espera. Y yo creo que en un momento me va, y tú para la visibilidad hay un muerto que te espera. Y yo creo que en un momento me va, y tú para la visibilidad hay un muerto que te espera. ¡Oh, sienta bien a mi canción! 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 Vamos a liberar un juego del Espíritu Santo Que está con nosotros Con el Cobra de Navarre Adiós 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 Santo y Cota de su nombre Vamos a todos los datos Como hacía antes Cuando vamos a hacer el grito Con el cuartel de imperial Los que hagan igual hoy En el cuartel del Espíritu Andemos hasta la revolución Que vive y reina Con los siglos De los siglos Sobre la tierra de la madre Sobre la tierra de los siglos Sobre la tierra de los siglos Y acá Or conflicto De los siglos Sobre la tierra de los siglos Sobre la tierra de los siglos Wow! Sobre la tierra de los siglos Dató iglesia de los siglos Ven, 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 ya tenía la ventana. Ven, 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 ya tenía la ventana. Yo no sé cómo va a venir en esta noche, porque no sé cómo decir que si está no la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!